Una noche mágica fue lo que se vivió en el downtown de Tampa cuando el Comité de la Herencia Hispana celebró públicamente el reconocimiento de hombre y mujer del año 2014 a María del Pilar Ortiz y el coronel Evelio Otero. Grandes personalidades y amigos de los homenajeados se congregaron en el Hotel Hilton para compartir este merecido nombramiento. Las organizadoras del evento comentaron sobre la función que han cumplido durante todos estos años y la importancia de continuar ensarzando los valores de los latinos que hacen historia. La idea de reconocer a personas como Evelio y como María del Pilar es inspirar a otros hispanos que estén allá afuera para que sepan que estamos pendientes, los estamos mirando y que de verdad apreciamos de todo corazón lo que hacen por la comunidad. Nosotros recibimos diferentes nominaciones de la comunidad y entonces hay un grupo, un comité que se compone del Comité de la Herencia Hispana y revisamos todos los nominados y ahí decidimos entre todos quién va a ser el hombre hispano del año y la mujer hispana del año de ese año. Los más emocionados María del Pilar Ortiz y el coronel Evelio Otero compartieron con Mira TV. Bueno, es un honor grandísimo, es una responsabilidad aparte de un honor porque representa lo que nosotros los hispanos hacemos por la comunidad. Francamente no me lo esperaba porque hay muchas luminarias y hay muchos íconos aquí en Tampa, pero me enorgullece estar al lado de estas personas y de seguir los pasos de las personas que lograron este honor antes que yo. Es muy inspirador, me hace sentir con más deseo de seguir haciendo más por nuestros hermanos y hermanas. Estoy absolutamente feliz, agradecida, esta es una bendición. La comunidad hispana desde hace 16 años que me recibió en Tampa no me ha dado más que satisfacciones. Tampa es una ciudad hermosa, con gente echada para adelante. Si todos nos ayudamos, americanos e hispanos, vamos a lograr cosas maravillosas. Así que agradecida con el Comité de la Herencia Hispana, feliz de compartir este honor con Evelio Otero. Esta es una noche maravillosa con mi familia que vino de Colombia, con mis amigos y con esta comunidad que tanto amo y por la que todos podemos trabajar unidos. El evento contó con un riquísimo menú y grandes atracciones. El alcalde, Bud Budhorn, aprovechó las cámaras de MiraTV para decirnos la importancia de la herencia hispana y estos eventos. Bueno, es una gran oportunidad de celebrar los logros de dos personas maravillosas, pero más importante, de celebrar el impacto y la influencia que la comunidad hispana tiene en Tampa. Tampoco perdió la oportunidad para celebrar a nuestro canal. Para María del Pilar Ortiz y el coronel Evelio Otero, nuestros mejores deseos y que continúen inspirando a la comunidad hispana.